Fue uno de los momentos más horribles de mi vida. Lo vi tan de cerca que tiemblo solo de recordar que no cruzó la línea de gol. ¿Alguien más lo vio? Mira cómo me tiembla cuando decimos Machala, parecen espíritus de Machala, fantasmas de Machala, mira. Como futbolista hay cosas que dan miedo, pero créeme que un gol fantasma es lo peor de todo. Gracias. Gracias.